Queridos amigos, vamos a empezar la sesión de esta tarde con nuestro hermano Fernando Álvarez de Torrijos, que nos hablará desde los Estados Unidos, desde su domicilio allí, y él nos va a hablar del doctor Chifré, no, digo de Chifré y Montolíu, y bueno, vamos a seguir disfrutando de las memorias que nos están ayudando a construir ese mosaico de piezas para que todas encajen bien. Fernando, todos le conocéis, es una persona entregada desde hace muchos años a la teosofía y a la sociedad, y su trabajo especializado en el mindfulness le está dando la oportunidad de llegar a muchísima gente para ayudarles a mejorar. Y bueno, nada más, simplemente darte las gracias Fernando por tu buena disposición y vamos a pasar a escucharte. Gracias. Muchas gracias Ángeles por invitarme y feliz de estar aquí con todos vosotros. Y simplemente mencionar que escogí el tema de José Chifré como un ejemplo de lo que significa ser un teósofo. José Chifré fue un hombre normal y corriente como cualquiera de nosotros. Ya dice una expresión dentro de la teosofía que el maestro no nace, sino que se hace en el proceso de la vida. Y cuando nacemos tenemos que pasar por el parvulario, por la escuela de pequeñitos, llevarnos a hacer las trastadas de jóvenes, de adolescentes, todo ese territorio. Hasta que un buen día por fin encontramos cuál es nuestro camino, qué es lo que vinimos a hacer en nuestra vida. Y ese es un poco el enfoque que quiero dar a mi charla en relación a don José Chifré, que considero un auténtico teósofo. Entonces he preparado un poco de material y el primer material que tengo, lo voy a ir leyendo, lo voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible en ese sentido, es cuando fallece Blavatsky. Después de cuatro días muy difíciles en cama, con los médicos tratando de ver cómo podían hacer que su agonía fuera no tan difícil, falleció. Y una vez había fallecido, aquellos más cercanos y que se encontraban en Londres o con la posibilidad de acudir a su memorial, el que iban a hacer después de su muerte, se escribieron toda una serie de dedicatorias a ella por su vida. Y una de estas dedicatorias fue de don José Chifré, que no pudo estar presente, pero la escribió y después fue presentada en unas de las reuniones de la Sociedad Teosófica en Europa, ahí en 1892. Esta, él la escribió en español, fue traducida al inglés, yo tenía la versión en inglés y la he traducido al español, o sea que habrá diferencias, me figuro, pero bueno, la idea es entrar en el territorio de don José Chifré. Y dice así, su escrito, la fundadora de la sociedad teosófica, la iniciada en sabiduría, la mujer noble, que con su incomparable autosacrificio y valor, renunció a su posición, su fortuna, su comodidad e incluso su país por su amor a la humanidad, por la causa de esparcir la verdad eterna. Ella ha muerto. La Sociedad Teosófica está sufriendo por esta irreparable pérdida, acaba de recibir una terrible sacudida, que por el momento no está en mi poder medir las consecuencias que conllevará el fallecimiento de la maestra de la Sociedad Teosófica. Mi deseo es más modesto. Mi deseo es sólo hablar de los lazos que me unieron a HPV y de la altísima influencia que su elevada alma ejerció sobre mí, en mi forma de pensar, de sentir y también en mi percepción moral, intelectual y material de las cosas, en realidad de toda mi vida. Lamento el hecho de sentirme obligado a escribir desde una perspectiva personal, pero pienso que quizás un análisis de mi condición moral actual pueda ser útil no sólo para mí, sino también para muchos de mis hermanos aquí presentes, que tuvieron el honor, tal y como yo tuve, de conocer personalmente a HPV. Esto que voy a exponer tendrá, puedo decir, una gran ventaja. Es decir, mis palabras y experiencias están basadas en conocimiento personal real, no en simples rumores. Y más cuando nos toca considerar preguntas sobre lo moral o incluso lo espiritual. Es decir, pienso que puede considerarse un criterio bien fundado el de la experiencia personal. En un remarcable artículo publicado el 15 de junio en el Review of Reviews por AP Sinet, dijo de forma acertada, Blavatsky dominó cualquier situación en la que se viera envuelta. Siempre iba a ser profundamente amada o profundamente odiada por aquellas personas con las que se encontraba. Era incapaz de ser objeto de indiferencia. En mi opinión personal esta expresión es muy correcta y no me cabe duda alguna de que los hermanos aquí presentes estarán de acuerdo conmigo. Cuando por primera vez vine a Londres con el único propósito de conocer a HPV en persona, cuyos regalos hasta el momento me habían impresionado profundamente, me di cuenta de que iba a relacionarme con la persona más remarcable de la época. Remarcable igualmente por la profundidad de sus conocimientos y por su inmensa sabiduría. Este encuentro no era por simple curiosidad, fue un sentimiento de profunda atracción lo que me atrajo hacia ella. Un sentimiento sui generis que solo se puede explicar con fundamentos ocultos. La realidad fue más alegrada que mis más altas expectativas. Sentí que la mirada de HPV penetró y destruyó la personalidad que había estado acarreando hasta ese momento. Un proceso nuevo, extraño, inexplicable, pero profundamente real, efectivo e indudable. Tuvo lugar en las profundidades morales y espirituales de mi naturaleza. La transformación tuvo lugar y desde ese momento mi antigua personalidad, con sus ideas, tendencias y prejuicios más o menos grabados, desaparecieron. No es mi intención explicar un hecho tan impresionante, que como muchos otros están basados en la gran ley de karma, pero nunca se borrará de mi memoria. Cada vez que visité a HPV, mi afecto, lealtad y admiración por ella se incrementaba. A ella debo todo lo que sé y también, por ambos, mi tranquilidad mental y mi equilibrio moral que llegaron de súbito cuando la conocí. Me dio esperanza para el futuro. Me inspiró sus nobles y dedicados principios. Y transformó mi diaria existencia al ayudarme a mantener un alto ideal de vida a alcanzar. El ideal, que es el principal objetivo de la sociedad teosófica, trabajar por el bien y el bienestar de la humanidad. Su muerte me llenó de pesar. Y también a todos aquellos que trabajamos por una causa común, la teosofía, y que habiéndola conocido a ella personalmente, que contrayeron una deuda de inmortal gratitud hacia su persona. He perdido a mi amiga y maestra, que purificó mi vida, que me devolvió mi fe en la humanidad y en su admirable ejemplo de valor, autosacrificio y actitud desinteresada y virtuosa. Encontré la fortaleza y valor necesarios para trabajar por la causa con la que todos hemos comprometido a defender. Que su memoria sea bendecida. Estas, queridos amigos y hermanos, son las palabras con las que deseo deciros y con el más profundo deseo declaro frente a todos vosotros que nunca olvidaré lo que debo a H.P. Blavatsky. Dejemos que los enemigos y materialistas expliquen, si es que pueden, el poder y atracción de H.P.B. y si no son capaces, que mejor permanezcan en silencio. El árbol será conocido por sus frutos y las acciones serán juzgadas y valoradas por sus resultados. Don José Cifré. 1892. Unas palabras bellísimas que fueron añadidas a todas las demás memorias que fueron presentadas por unas 15, 20 destacados teósofos y que fue todo encuadernado en un libro. Esta pequeña aportación de José Cifré, el último en este libro y un original se lo entregué el año pasado a Ángeles en Barcelona. Un original en inglés que venía de la logia de Boston a la que pertenecí por un tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? He mirado un montón de papeles para tratar de saber más un poco de la vida de José Cifré. Y José Cifré era un hombre, pues, como otro cualquiera. Había nacido en una familia muy adinerada. Ahora contaré un poco sobre sus principios. Y como a su padre y a su abuelo les gustaba jugar en el casino, les gustaba pasar una vida divertida, etcétera, etcétera. Pero algo le faltaba. Como a muchos de nosotros, algo nos falta. Y cuando uno entra en el interior y dice ¿pero qué es lo que me falta? Cosas empiezan a ocurrir. Y por lo que yo he leído en todo esto, me doy cuenta que tanto Blavatsky como aquellos maestros que la seleccionaron a ella para hacer el trabajo tan valioso que hizo sabían hacia dónde apuntar las energías y a quién atraer y no atraer. Blavatsky ya conocía a José Cifré sin haberlo conocido. Y al resto de compañeros que iban a ser parte de su equipo. Algo pasa, algo cambia, algo transforma. Y él nos lo ha contado ya ahí. Pero ahora voy a pasar un poco más a su vida personal. Y no quiero extenderme mucho, mucho, porque Ángeles me ha dicho que está todo el calendario muy apretado, pero cuando vea que ya está llegando mi tiempo pues terminaré ahí. Pero yo creo que tenemos suficiente tiempo. Y si os cansáis me lo decís. Y es decir, Fernández, ya me he cansado. Y entonces paro en ese momento. Cifré y Jamel, don José. Español noble y dedicado teósofo. Nació el 17 de octubre de 1856. En el norte de España dicen unos. En París dicen otros. En Cataluña pienso yo, porque su padre y su abuelo tenían muchas tierras en Cataluña. Entonces al final uno no sabe dónde era, pero nació. Nació en ese día y pertenecía a una familia aristocrática española de gran fortuna. Hijo de don José Cifré Downing, que a su vez fue heredero de una de las mayores fortunas españolas del siglo XIX. Dejada por su padre, don José Cifré Casas, que tuvo gran cantidad de negocios en Cuba, Estados Unidos, Europa, y era propietario de gran cantidad de terrenos inmuebles en Barcelona. Aparentemente en el San Pao, el hospital está construido en uno de esos terrenos que pertenecían a Cifré Abuelo. Gracias a esa enorme fortuna, y Cifré Downing, el padre, que vivía gran parte del tiempo en París, pudo contratar al arquitecto francés Émile Vosvillard para que le diseñara un edificio basado en el Nengo Andaluzi, que recordaba inmensamente a la Alhambra de Granada. Y al español, José Contreras, restaurador de la Alhambra, para que le construyeran en Madrid un palacete. La construcción tuvo lugar entre 1862 y 1865 en el Paseo del Prado de Madrid, frente al Museo del Prado, en el barrio de los Banqueros. Aparte de su mansión en Madrid, poseía otras en París, Londres, y una casa de campo en Suiza. Fue uno de los principales accionistas que hizo posible el inicio de la construcción del Canal de Suez, tras una solicitud recibida por el francés Ferdinand Lesseps. En París apoyó, con ayuda financiera, a la corona española en el exilio. De ahí que se generara la amistad entre su hijo, nuestro José Cifré, y el hijo de Isabel II, el futuro monarca Alfonso XII, que tenía un año de diferencia en edad. José Cifré-Lhamel, Vina, el teósofo, Vina es como firma algunos de sus escritos, creció en París y estudió en los colegios más selectos. Fue su compañero de clase durante el bachillerato en París, Alfonso de Borbón, y más adelante ambos fueron a la universidad en Oxford, en el Reino Unido. Generándose entre ambos, una gran amistad se mantuvo hasta el fallecimiento de Alfonso XII, el 25 de noviembre de 1885. Ha sido dicho que Alfonso XII comentó en su lecho de muerte, que consideraba a José Cifré, como el único y desinteresado auténtico amigo. Durante su juventud, Cifré leía con cierta frecuencia a los filósofos alemanes. Esto creo que le influenció. Todos hemos leído libros, cuando tenemos 16, 17, 18, 19 años, que nos han influenciado de alguna forma. Él tuvo esta posibilidad de leer. En 1875 es restaurada en España la monarquía y coronado en Madrid Alfonso Daltú. Este hecho animó a José Cifré a instalarse en Madrid en el palacete de su padre. Se casó en Madrid con María Chacón Isilva, marquesa de Isasi, condesa de Campo Alegre, de la noble casa de Santa Cruz. Y de ese matrimonio tuvieron dos hijas que más adelante fueron damas de honor de la reina de España, que me figuro que sería la reina María Cristina, ya que la mercedes había fallecido. Era muy común que los Cifrés organizaran y acudieran a fiestas de alta alcurnia, con la presencia de los reyes en algunas de ellas. En una de estas fiestas palaciegas se vio a José Cifré vestido de arlequín, bailando con la esposa de don Francisco Silvela, y a la mujer de Cifré bailando con Enrique Kruk. Esta fiesta tuvo lugar el 15 de mayo, en 1884, y esto me lo he leído en las gacetas de la época. Me he ido al internet, hoy en día uno encuentra todas estas cosas. Por esas fechas, José Cifré ya era huérfano de padre y madre y heredero de una gran fortuna. Su relación matrimonial muy inestable e infeliz, pero en aquella época el divorcio no era reconocido en España, por lo que no había clara solución al problema. Tras la muerte de Alfonso XII y con la reina María Cristina embarazada con quien llegaría a ser Alfonso XIII, José Cifré decidió nunca más volver a palacio. En otras narrativas se han dicho que era amigo de Alfonso XIII y que le hablaba de teosofía y que al final no fue, porque no querían, no, eso no es real, porque no tuvo nada que ver con Alfonso XIII, con quien tenía profunda amistad era Alfonso XII y él todavía no había entrado en la teosofía. Entonces sí que quiero que esto quede claro. Tras la muerte de Alfonso XII y con la reina Cristina embarazada de Alfonso XIII, José Cifré decidió nunca más volver a palacio. A partir de ese momento distribuyó su tiempo entre Madrid, Barcelona, París, Londres y Suiza, atendiendo sus negocios y sus propiedades. Ese fue un enfoque puramente mundano, hasta que entró en contacto con la nueva teosofía que le llevó a conocer personalmente a H.P. Blavatsky. En 1887, H.P.B. se instala en Londres, constituyéndose en 1888 la Logia Blavatsky y la creación de la escuela interna dirigida por ella misma. En ese año, Francisco Montoliou y Tagores leen un ejemplar de Revue Theosophique de París que había caído casualmente en sus manos y había anunciado la publicación de Isi Simbelo de H.P.B. Poco tiempo después, recibía la obra en dos tomos en inglés, idioma que no conocía. Esto no lo desalentó y en tres meses era capaz de leer perfectamente el idioma inglés. La lectura de Isi Simbelo le convirtió a la nueva teosofía. Montoliou pidió de inmediato su ingreso en la sociedad y permiso para traducir sus obras en castellano. Al recibir esta solicitud, H.P.B. la envió de inmediato a José Sifré para que se interesara por Montoliou. El propio Sifré, tras leer la revista Le Lotus, había contactado con Madame Blavatsky, siendo este el primer contacto español de la sociedad teosófica. José Sifré encontró a Montoliou traduciendo la primera gran obra de la nueva teosofía cuando se acercó al modesto piso del joven profesor para conocerle. Cuenta Sifré que al entrar en el cuarto, Montoliou guardó los papeles. Estos primeros pasos, aunque tímidos, fueron muy interesantes. Unos meses después de este encuentro, recibiría nuestro querido amigo Sifré, dice Manuel Previño, la primera carta de Madame Blavatsky, que os la voy a leer. Quizá otros ya os hayan contado estas cosas, pero bueno, hay veces que es... Veamos lo que le dice Blavatsky y démosnos cuenta que aunque todavía no le conocía, parecía que le conocía. Es increíble. Esto es un poco el sentimiento que yo tuve cuando llegué a la Sociedad Teosófica en Madrid por primera vez y llamé a la puerta y salió Olivares. Y me dijo, joven, ¿qué es lo que quiere? Y cuando entré en la sala de la Sociedad Teosófica en Madrid, digo, pues esta es la gente que yo estaba buscando. ¿De qué les conozco? Esa misma sensación está en esta carta entre HPV y Sifré. Dice, querido señor y hermano, dice Blavatsky, hasta hoy no ha llegado su amable carta. Como supongo estaréis ya en París, allí os dirijo estas pocas palabras. Si deseáis conocer algo de la teosofía, visitad a Mr. A, que es el presidente en París de la Sociedad Teosófica Hermes. Allí encontraréis teósofos, más bien miembros de la Sociedad Teosófica, pues los verdaderos teósofos son muy raros. Podéis asistir a sus sesiones y entender sobre nuestra organización. Mr. A es un amigo entusiasta y un verdadero teósofo al mismo tiempo que un distinguidísimo hombre de letras. Por él sabréis la terrible lucha que he emprendido desde hace 15 años contra el despotismo de nuestra época y el graso materialismo del mundo. Mucho mejor que si yo os lo contara en 100 cartas. Podéis ir también a casa de Don Peck, un teósofo de gran mundo. Es bueno, entusiasta, erudito, pero consagrado al mundo ante todo. Una vez que conozcáis estos dos centros, habréis entrado en relación con los dos polos opuestos de la teosofía. La verdadera teosofía del corazón y la teosofía de la cabeza. P es un viejo fiel amigo mío y A pertenece a la E, que me figuro que es la escuela interna. Decid a los dos que vais de mi parte y os abrirán las puertas todos los teósofos, pero primero os lo ruego a casa de A. Frecuento tampoco la sociedad que he dejado olvidadas mis tarjetas en Londres. Razón por la que os suplico, pongáis en vuestras las vuestras cuando visitéis a P de parte de HP Blavast. A mí esterá, ya le escribo yo, avisándole de vuestra visita. Y quizás se anticipé a visitaros. Me considero muy feliz al contar en la sociedad teosófica con españoles. Ya teníamos algunos en América del Sur, pero en España solo había uno. El Vizconde de Ciganieri, que fue ministro en Rusia. Acaba de escribir una bonita obra sobre teosofía, un libro sumamente científico. ¿Lo habéis leído? Os ruego que no os dejéis de ir a ver a Mister A o de mandarle una tarjeta. Os enterará bien de todo. Estaré en Londres para el 20 de agosto y no saldréis de allí ya nunca más. Vuestros diplomas serán remitidos a Madrid. Se refería al de los... Bueno, no añado cosas aquí. Vuestros diplomas ya han sido mandados a Madrid. Remitidos a Madrid. Si venís a Londres, 17 London Road, Holland Park, me será muy grato recibiros allí. Ya le está invitando. Ya le está invitando. Mi querido señor y nuevo hermano, la teosofía es ciertamente la clave del alma y de los misterios de los antiguos templos, pero también es la puerta que conduce a muchos deberes para aquellos que se consagran a la humanidad y son rechazados por ella. La verdad desnuda no agrada al mundo, sino la mentira y la hipocresía disfrazadas con los oropeles de maya y la gran ilusión. Que la paz sea con vos. Estad seguro de mis sinceros y fraternales sentimientos, H.P. Blavatsky. H.P. Blavatsky. Esta es la primera carta que recibió. En octubre de 1889, José Sifré y Francisco Montoliu fueron admitidos oficialmente a la sociedad teosófica. O sea, recibieron los diplomas que dice que ya los había mandado a Madrid. Y poco después Sifré visitó a Blavatsky en Londres, llegando a ser uno de sus estudiantes favoritos. Sifré mencionó que en dos ocasiones le salvó la vida. En una ocasión, cuando estaba visitándola en Londres, y mencionó marchar de viaje esa noche. Se lo dijo a HPV, necesito irme esta noche. Y a HPV le dijo, tú no vas a ningún sitio esta noche. Y él dijo que era importante salir esa noche. Y Blavatsky insistió en que se quedara esa noche en Londres. Sifré, obedeció. Al día siguiente, HPV le enseñó en uno de los periódicos que recibía que el día anterior había habido un terrible accidente en el tren que José Sifré se suponía iba a coger para que le trasladara al barco, etc. Poco después, José Sifré y Francisco Montoliú eran admitidos en la escuela interna de Blavatsky en aquella época. También han sido publicados sus certificados, diplomas de todo esto, y están en algunos libros tradicionales. También el nombre de José Sifré está en Aliar, en uno de los monolitos gigantescos, preciosos, y que hay allí que el mismo costeo en 1895. Voy a beber un poquito de agua. Yo creo bastante rápido, o sea que podemos, si fuera necesario alguna pregunta o lo que sea, terminar antes para que os toméis un café. Es todo esto fascinante. Y he seleccionado material de un montón, de diferentes papeles. El trabajo teosófico realizado por Sifré, Montoliú, José Melián, Manuel Treviño y otros, en un corto periodo de varios años, fue enorme y demuestra lo que se puede conseguir con un grupo dedicado a los alumnos. Al final de 1889 se habían realizado las traducciones de Isis sin velo, el budismo esotérico, luz en el sendero, el catecismo budista, y la clave de la teosofía, estando todos listos para ser publicados. Un folleto titulado ¿Qué es la teosofía? estaba siendo distribuido en universidades, bibliotecas y clubs a través de toda España. A principios de 1891 una serie de conferencias estuvieron teniendo lugar en instituciones académicas de gran renombre que trajeron a eruditos de las letras y ciencias. Durante 1890 y 91 La Voz del Silencio y algunos de los libros de Mabel Collins fueron traducidos. Asimismo, una serie de publicaciones llamadas Estudios Teosóficos vieron la luz. En las mismas se incluían fragmentos de la doctrina secreta que estaban siendo traducidas en aquellos momentos por José Cifre. Después de la muerte de Montoliu, en 1892, se formaron ramas en Barcelona y en Madrid. La rama Madrid fue la primera rama formada oficialmente. La carta constitutiva la firman GRM, el secretario general de la sección europea, y Henry Steele Olcott, presidente de la Sociedad Teosófica, con fecha 17 de mayo de 1893. Tengo una copia del original. Son doce los nombres de miembros afiliados y nombrados en la carta encabezados por José Cifre. Ese mismo año comenzó la publicación de la revista Sofía, que todavía la recibimos gracias a Ángeles y a su hermana y a sus padres, etc. que en corto tiempo se convirtió en una de las publicaciones teosóficas más destacables del continente con artículos originales y traducionales. Tal y como era de esperar, la oposición organizada por parte de la Iglesia no tardó en aparecer. Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Eso está en el Quijote. Principalmente los jesuitas, cuyo esfuerzo fue el de arruinar económicamente a Cifre, que había estado financiando con su inmenso capital el desarrollo de la sociedad teosófica en España. Gradualmente la fortuna de Cifre empezó a disminuir y varias circunstancias se sucedieron que le llevaron a su ruina financiera. Los ataques de los jesuitas después de 1909, cuando Annie Besan nombró a José Cifre agente presidencial de la sociedad teosófica en España. Eventualmente Cifre dejó España para vivir en París. Su médico decía que la atmósfera de Madrid no le era saludable y que en París se sentiría mejor. Pero desde París siguió trabajando y dirigiendo y actuando en relación a la sociedad teosófica española. Nunca abandonó esa labor. Después de París se fue a Suiza, al chalet que tenía en Suiza, y en 1917 se sintió enfermo con una angina de pecho. Y nuevos reversos financieros le hicieron deshacerse de la única propiedad que le quedaba, el chalet en San Maurice. Un teósofo francés lo compró y en lugar de pagarlo en efectivo hizo un arreglo para facilitar a Cifre una pequeña pensión de por vida. Cifre volvió a París, donde murió el 27 de septiembre de 1920, cuando subía las escaleras que conducían a su pequeña habitación en el Hotel de la Pérez. Su funeral fue organizado por la sociedad teosófica en París. Pasó de la personalidad a la individualidad cuando conoció a Blavatsky y la personalidad quedó completamente erradicada. Y la individualidad se presentó porque su objetivo se hizo claro, ese de la sociedad teosófica. Y todo lo que él había recibido material en la vida y esto, lo dio, lo dio. Se fue como había venido, sin nada, absolutamente nada. Lo dio todo por la sociedad teosófica. Quizás el más importante y mayor legado de don José Cifre en infatigable trabajo en colaboración de varios amigos de confianza y compañeros de trabajo fue la traducción impecable y publicación en español de la doctrina secreta. El primer volumen apareció en 1895 y el segundo en 1898. Según mencionó el coronel Olcott en The Theosophist, el principal traductor fue José Cifre, en cuyos hombros cayó la principal responsabilidad y que proporcionó todo el dinero necesario para sacar a la luz el primer volumen en una tipografía fina, un papel de excelente calidad y una encuadernación de lujo. La traducción es puro español clásico. Los otros traductores con él fueron José Melián y Manuel Treviño, pero según tengo entendido, Cifre se pasaba de 12 a 14 horas diarias en el trabajo. José Cifre era un hombre de amplia educación, excelente lingüista que hablaba el francés y el italiano con fluidez y dominaba en su trabajo tanto el alemán como el inglés. Era apacible y cariñoso, afectivo, leal hasta la médula. Un caballero con un justo sentido de lo que era bueno o malo, inamovible y auténtico en sus elevados principios. Respetuoso como un caballero y completamente dedicado a la causa de la sociedad teosófica. Inspiró a muchos otros estudiantes para dar el mismo en ellos hacia el trabajo que amaban y expandió las enseñanzas de la sabiduría antigua de palabra o por escrito, utilizando de cuando en cuando el pseudónimo Vina. Estas son las semillas que plantó don José Cifre, que se expandieron por todo el mundo de habla hispana y que yo tuve la dicha de encontrar enrolladas en una manta de recoger aceitunas donde un campesino de Mollerusa guardaba con todo cariño sus volúmenes de la doctrina secreta para que la iglesia no se los quitara. Cuando fui a Mollerusa por primera vez, señor, ¿cómo se llamaba? Neuse, Cornet, abre el micrófono, Cornet, sí, que venía con su chapela, su boina y su bastón y nos daba charlas y él es el que había guardado la doctrina secreta en una manta de aceitunas, la tenía en un hoyo y cuando se iba a cuidar las ovejas y las cabras y no había nadie, se sacaba su volumen y se ponía a leer bajo un olivo, bajo el árbol que le estuviera dando sombra. Y eso, eso es bello. Eso es bello. Tanto Cifré como Montoliu, como Pioneros y todos los equipos que se fueron creando, fue increíble. Luego yo, cuando me uní a la Sociedad Teosófica en Madrid, me enteré, casi un año después, de inmediato, que uno de mis años pasados había sido uno de los fundadores de la rama y que la rama hispedia se fundó, por así decirlo, en casa de este individuo, don Ernesto Catalá y Armisen. Y que doña Julia, su madre, que cuidó de mi tío Luis Fernando cuando era niña, porque su madre falleció en la famosa gripe española que llaman, y lo de española es porque Alfonso XIII fue el primero que descubrió lo que era e insistió en España en que se pusieran y descubrieron que venía de Estados Unidos, que no venía de España, pero bueno, la han llamado a la gripe española. Ella fallece, el niño tiene dos añitos y ¿quién lo cuida? Doña Julia. Y doña Julia es la que empieza todo lo de segunda generación de teósofos, todo a partir de lo que es Besan y Lidwiter y Krishnamurti, porque ella es la encargada de la estrella de Oriente de Krishnamurti, ella es la encargada con el joven José Talavera y Garma de tener las reuniones estas de, ¿cómo se llamaban? Lo de los niños que hacían... Todas esas cosas estaban en manos de esta señora, cuyo hijo se iba a casar con la hermana de mi abuelo, Fernando Álvarez de Torrijos. Todos viviendo en esa zona, cerca de donde había vivido José Sifre. José Sifre trató de vender su palacete en Madrid, que mandó construir su padre en 1901 o 1902, salió un anuncio en una revista francesa en París, que se conectaban con él, que estaba a la venta, pero tardó en venderlo 10 años, no se vendía hasta 10 años después. Y poco a poco se fue eliminando por piezas, las escaleras fueron a parar a un sitio, lo otro fue a parar a otro sitio, y ahora es un edificio horrible del gobierno que el que ocupa ese solar tan inmenso que había ahí en Madrid. Pero al punto que quiero ir, y por esto escogí a José Sifre, que alguien por ahí en las alturas sabe a quién influenciar de una forma o de otra para que los contactos se realicen. Y en esta carta que os leí, la primera que Blavatsky le escribe a Sifre, aunque no lo conoce, es como si le conociera. Y cuando él llega a su presencia, como él dice, todo lo relacionado con su personalidad completamente queda disuelto. Y había sido jugador de casino, y había mujeriego, pero todo es un poco como San Pablo cuando se cae del caballo, o como San Agustín cuando hace su conversión, etc. Es un rayo que aparece, una chispa de luz en medio de las tinieblas. Y eso es lo que le ocurre cuando la conoce a ella personalmente y le transforma. Y entonces es lo que, cuando muere Alfonso XII, en 1895, y decide no volver nunca más a Palacio, porque la conexión la tenía con Alfonso XII, porque habían estado juntos en el colegio y en la universidad. Y Alfonso XII reconoce que es el amigo más desinteresado de todos los que había tenido. Pero decide, hay cuatro o cinco años que se encuentra que tiene que dedicarse a los negocios de su padre y de su abuelo. Pero él no estaba versado en eso. Él no tenía mucha habilidad con eso. Por eso, aparte de los jesuitas, otras personas saben cómo manipularle e irle quitando poco a poco lo que tiene, porque su enfoque fue en la teosofía. Y desarrollar todo eso. Desarrollar todo eso. Y al final, son las tres etapas de San Juan de la Cruz. Primero, la primera etapa, noche oscura del alma, desapegarse de las cosas de la vida diaria. La noche oscura del espíritu, eliminar la arrogancia espiritual, creerse superior a otros. Y la última etapa es dejarse consumir por la llama para poder iluminar. Dejarse consumir por la llama para poder iluminar. Y ese proceso es por el que tenemos que pasar todos. Ese es el proceso que... Incluso los llamados maestros. Los maestros no nacen, sino se hacen. Y quieras que no, hasta el mismo Buda tuvo que empezar desde cero. Y pasar por las experiencias que tuviera que pasar, hasta que un día algo desde dentro dijo, no, esto no puede ser, tengo que salir y ver por qué ocurre, por qué hay tanto sufrimiento. Por qué hay tanto sufrimiento. Pero en el caso de Sifré fue ese toque con Blavatsky. ¡Tac! Y aparentemente se convirtió en uno de sus alumnos más cercanos, más querido. Y aunque fueron solamente dos o tres años de relación, como dije al principio, en lo que él leyó para el funeral de Blavatsky, algo increíble ocurrió ahí. Y yo sé que había otros hilos que son los que van organizando y poniendo las cosas juntas. Pero también vemos en la carta de Blavatsky que hay dos tipos de teósofos. Y es la teosofía del corazón y la teosofía de la cabeza. Y que el presidente de una de las ramas ya lo considera como teosofía del corazón y en el que tiene más confianza y en el que hay una relación mucho más cercana y profunda. Pero también tiene profunda amistad con el presidente de la otra rama que es más mundano y que es más de la teosofía de la cabeza. Y tener eso en consideración también la expresión. Ir a ver a la sociedad teosófica en ser grave. Y por cierto, no todos los miembros son teósofos. De esos hay pocas. Y es bueno ver esas cosas para tratar de entenderlas en profundidad. ¿Qué significa eso? ¿Vamos a la logia simplemente a calentar sillas? ¿O realmente algo nos ha movido en lo profundo que nos ha invitado a salir al mundo y a marcar una diferencia? En aliviar el sufrimiento humano. Eso es eso es lo que hay. ¿Y lo que hay? Entonces esta mi charla Ángeles me ha dicho no te alargues no te pases no te... No. Simplemente un, dos, tres había más detallitos los terrenos tengo unos mapas de los terrenos que el abuelo de Sifre tenía en toda la zona de Barcelona en el puerto aquí y allá y los edificios que se han hecho después que son ahora de importancia tremenda y fueron construidos en esos terrenos era terrateniente. Luego también el padre de Sifre con lo del canal de Suez y el señor Fernan Lesseps que estaba buscando dinero para poder hacerlo del canal de Suez y por fin consiguió convencer a Sifre padre para que invirtiera y fuera uno de los mayores accionistas lo que pasa es que después como he leído fracasó porque las epidemias que hubo entre los trabajadores del canal de Suez fueron horribles y entonces no se pudo llevar a cabo propiamente y al final los americanos lo tomaron cambiaron el diseño en la idea y por fin realizaron el canal de Suez en 1912 muchos años después o sea que lo de siempre ahora estuve en las cataratas de Añágara y el guía de Canadá nos decía es que al final son los americanos Pablo que lo hace pues ahí está pero es fascinante la historia uno nunca sabe dónde va a terminar hacia dónde te va a conducir y cómo uno puede contribuir cómo uno puede contribuir así que yo me sentí bienvenido en la sociedad teosófica he conocido a gente increíble como aquí José Tarragó que lo estoy viendo en su cuadrito pero los padres de Ángeles en Madrid a Palavera y Olivares que con Saturnino matuvieron la llama durante los años difíciles de la sociedad teosófica etcétera y que lograron pasar esa llama a los que vinimos después cuando llegamos ya en los años 70 cuando la dictadura más o menos se eliminó y tuvimos esa oportunidad qué maravilla y es decir cuántas encarnaciones habremos estado conociéndonos unos a otros no con nuestros cuerpos claro está porque eso es algo que se disuelve pero con esas profundidades con esa chispa que todos tenemos en el interior con esa llama que luce desde el primer día hasta el último día y que nos seguirá guiando para ayudar a toda la humanidad a despertar a toda la humanidad a despertar muchas gracias muchas gracias no te vayas no me voy aquí me quedo salgo en 20 minutos voy a llevar a la nieta como dije en un viaje de dos horas y media a la universidad que se tiene que incorporar ya están con nosotros en casa cuatro días y tengo que llevar dime nada primero darte las gracias por esta charla tan entrañable y tan maravillosa y después como nos quedan siete minutos igual alguien quiere hacerte alguna pregunta pero con siete minutos claro no sé si aquí detrás alguien levanta la mano y quiere preguntar o alguien que esté en el entonces porque esto de la técnica mira Ramón puedes darle paso a quien quiera hablar si es que alguien quiere hablar o preguntar preguntar más que hablar preguntar si si quien quiera hablar que levante la mano virtual o o la mano real y si lo veo bueno pues eso me dice que no puede abrir el micrófono pero que muy bien Fernando ok Neus puede abrir el micrófono si quieres Neus ahora si hola bueno no más que nada por primero quería saludaros a todos y después como Fernando ha hecho mención al señor Cornet de Vinaisha que si si efectivamente lo que comentaba Fernando que me pedía de abrir el micro y en ese momento no sabía cómo hacerlo no sé si aquí detrás no sé si hay alguna pregunta parece que no ok pues está bien yo en noviembre voy a estar en España no sé si me da tiempo voy a ir a Zaragoza es el décimo aniversario del máster de Mindfulness en la Universidad de Zaragoza y como yo he trabajado muy conjuntamente con el que lo lleva el doctor Javier García Campaio me ha invitado y voy a estar unos días hay cinco o seis días solo en este en este próximo viaje pero siempre me hace mucha ilusión ir por allá ok avísanos así que para arreglar algo ok cuidaros mucho y seguir disfrutando del congreso y yo no he podido sí dime espera porque hay una pregunta aquí de Milse ven aquí ven aquí espérate que te la traigo hola hola buenas tardes a todos hola 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 a mí lo que me pareció muy importante y le quisiera agradecer es el que se remarcó el valor necesario para trabajar desde ahí en la transformación y en el autoconocimiento de cada uno para realmente hacer el trabajo que viene nuestra alma a hacer o sea a lo que quería HPV no sé clara pero me pareció muy importante ese ese valor que ella tuvo que a pesar de ser amada u odiada siguió en el camino de la verdad es bellísimo entonces a ella tiene su maestro que la toca el corazón y en el momento que uno recibe ese toque ya no hay vuelta atrás una de mis maestros aquí en Mindfulness que ya falleció con la que yo aprendía cómo hacer los programas me dijo el Dharma es como una pócima cuando entras en ese territorio te embriaga y ya no es posible salir ya no es posible salir entonces te puede tocar de una forma o de otra y en el caso este de Blavatsky y Sifre es quizá lo mismo que ocurrió quizá con Moria y Blavatsky o con que te toca y ya aunque te insulten aunque te tiren piedras aunque te hagan lo que sea como la personalidad ya ha desaparecido en un sentido o sea ya no te ya no te afecta porque la luz interna o sea lo más profundo eso no se inmuta es inmaculado y los insultos no le afectan lo que le afectan es el mí, mí, mí el yo, yo, yo el ay, ay, ay pero si eso ya se ha ido ya te puedan hacer las trastadas que te puedan hacer y eso ha desaparecido cuando hay algo que te toca con claridad a decir cuál es mi papel en esta vida desde lo profundo y ya está gracias 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 a todos gracias gracias Emilce gracias al Fernando nada vamos a terminar así te agradecemos muchísimo tu colaboración que siempre nos llega al corazón ok gracias gracias y hasta la próxima hasta la próxima es una pausa de 15 minutos me parece gracias